¡Epa! ¡Tos pa' la vieja! No hay pa' nadie pa' Y me fui con los bachaderos ¡Aventura! ¡Dene España! ¡Chillo Arroz! ¡Vente pa' gran! ¡Caño! ¡Los canarios de allí se vive mejor! Pa' aquí las playas son de arena y allí son de Pico ¡Vente pa' aquí Chicharro! ¡Caario! Igual que ustedes tenemos playas te lo juro por dios La playa perfecta es las Terecitas Vente tú aquí por favor A mí me gusta montón Vamos a ver, chicharro No me la comas que entro en pajada y te suelto una opción Y aunque tengo sueño, yo son tío violento, así que haz el favor No la comas, chicharro Ni de fútbol tú quieres hablar ¿Para qué quieres que hable si te voy a sorar? En segunda, el año que viene vamos a jugar Todavía la animatoria tiene que pasar Eso se ha ganado antes de jugar No te crezcan mucho, no te vayas a tampar Ganamos 3-1, nos vale empatar Vos que tengas suerte, no me la comas más ¡Canario! Tengan cuidado, ustedes no se les escape el playoff Si quieren verras, le damos cedido a Cristo Marrero Piénsalo bien, canario Vamos a ver, simplón Estamos peleando por subir a primera división Y tú por más que despeñes serás un eterno segundo Toma, toma, chicharrero Vamos a ver Vamos a ver Yo tengo clarísimo que llevo dos años en segunda B Y a pasar otro como este, no quiero volver Ya llevaríamos 3 Y por qué no me da la gana, no me sale el cojón Tienes miedo a jugar en la misma división Date que hay un poco, no me desechí yo En el medio duro te lo vas a pasar mejor Ya yo arrancate, me duro, tío ¿Por qué no eres mi amigo y yo te quiero, montón? Ya yo tú a lo tuyo y yo a lo mío Ya que si no se puede Vamos a la vieja Arriba el tenis Vamos señora, que te ha sorado el canario Amigo Giyarro, me lo tocaste bien Déjate pelo más largo si te quieres parecer a Pierre Y aunque todavía no puedo creer Lo que esta marco encuentro me hizo comprender Pues tú un derby quieres jugar Y yo a ti te quiero azorar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que te pareces a Pierre Te pareces a Pierre ¿Quién, yo? ¡Me rompo dos! Perdona por favor, yo no lo vuelvo a hacer Pero de dónde sacaste que me parezco a Pierre Pues el otro día mi pibe me dijo Que te parecía la tía de Iconfatida Te mintió Yo y tu piba en los baños del Heliodoro Hicimos el amor Quizás en la redurada o tribuna Cuantos baños ensució Eres mi ídolo canario Giyarro Vamos a dejar las pibas Vamos a hablar de fútbol Que vas a acabar mejor ¡Una traición! Te quiero de amigo Que gane el mejor Venga Un abrazo Giyom ¡Adiós! 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 ¡Gracias!